El medio El Mercurio destacó que Paraguay es el nuevo destino para los inversionistas chilenos. Esto gracias a la situación macroeconómica del país, las ventajas tributarias y de inversión, como también el constante aumento del capital chileno que se inyecta a nuestro país. El periódico explica que Paraguay gracias a su silencioso crecimiento, que es uno de los más grandes de la región, y algunos estímulos tributarios como la ley de Maquila, se está convirtiendo en la fábrica de la región. Solamente el año pasado, las empresas chilenas invirtieron cerca de 20 millones de dólares en Paraguay, principalmente en el sector inmobiliario. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.